Pero lo que más ha llamado la atención en lo que llamamos la nota roja sin duda tiene que ver con el ataque por la espalda a un niño, a un menor de edad que estaba con familiares comiéndose unos tacos en la colonia Roma, sobre todo en la avenida Álvaro Obregón. Llegó un hombre joven y atacó a este niño. Sin embargo, esa es la pésima noticia, el menor de edad está muy grave en un hospital pero el agresor, el que llegó a golpearlo con una piedra, con un ladrillo, ya fue detenido. Juan Antonio Jiménez, muy buena tarde. Gracias Pepe. La Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la detención de Siddhartha un sujeto de 39 años de edad y de origen centroamericano y que presuntamente se encuentra en situación de calle luego de que agrediera con una piedra a un joven que se encontraba en una taquería en calles de la colonia Roma. El parte oficial indica que este sujeto fue asegurado la tarde de este lunes cuando caminaba en el cruce de Avenida Insurgentes y la calle de Abre, Colonia Juárez. El sospechoso fue ubicado mediante el seguimiento que las autoridades hicieron a través de las cámaras de videovigilancia luego de que agrediera a un comensal este domingo pasado. Su localización se facilitó debido a que el sujeto vestía la misma ropa con la que fue captado con una cámara de seguridad del negocio cuando le arrojó una piedra de gran tamaño a un joven que le daba la espalda. Al momento de su arresto, los policías le encontraron 10 dosis de cocaína por lo que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina acusado por el delito de narcomenudeo. El joven que fue agredido fue identificado con el nombre de Manuel y se encuentro internado en el Hospital San Angelín de Chacontepec. Según el diagnóstico, la víctima presentó un trauma de cráneo moderado y que, bueno, pues hasta el momento se encuentra estable. Por este hecho, la Fiscalía Capitalina ya inició la carpeta de investigación por el delito de lesiones dolorosas y como parte de la indagatoria pues van precisamente a tener que saber cuál es el motivo de la agresión y también a través del Instituto de Migración van a verificar la identidad del detenido y su situación que se encuentra, si es o no legal, en nuestro país. Pepe, el reporte. Mucho ayudó, gracias, Jorge Antonio. Mucho ayudó, sin duda, la denuncia que inmediatamente circuló en las redes sociales con las imágenes en donde se capta el momento en que este menor de edad es agredido por la espalda con un ladrillo por este sujeto que ya está en manos de la justicia. Gracias a ello y al ruido que se hizo en redes sociales, gracias a que las personas que lo acompañaban pues nos pusieron al tanto a todos para tratar de ayudar. Bueno, gracias a esto finalmente se dio con la identidad de esta persona fue detenida por agentes de la policía que lo sorprendieron porque llevaba además la misma ropa que usaba el día anterior. Juan Antonio Jiménez, te agradezco muchísimo la información y los comentarios. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Siddhartha dice, ya hizo algunas declaraciones, dice que es originario de Morelos, que vive en la calle de Avenida Cuauhtémoc, algo así. Y es adicto a la piedra y al cristal, y eso lo hace ver monstruos, que por eso le arrojó la piedra al joven, pues vio un monstruo. Esto lo declaró a los agentes que lo detuvieron y lo presentaron ante el Ministerio Público. Siddhartha, adicto a la piedra y al cristal, que le hacen ver monstruos, declara que es originario del estado de Morelos, que vio en ese joven que estaba comiendo sus tacos, vio a un verdadero monstruo y que por eso lo atacó. Esta es la historia terrible que sucedió. Vamos a ver qué más avanza la indagatoria. Si me permite, hagamos una pausa.